Siempre trabajando en eso, creo, de ser la misma persona, de no cambiar, creo que es una parte fundamental de madurar, reconociendo y no dejando atrás lo que eres. Siempre igual disfrutando de la madrina, de toda la cocina y todo lo que nos preparan ellas para que nosotros estemos contentos y podamos recibir esa alimentación que a nosotros nos gusta y nos hace siempre estar en armonía en el campo de juego. Algo muy lindo, creo, volver a reencontrarse con esos compañeros que siempre estuviste luchando para llegar hasta acá donde estamos. Nosotros siempre que nos juntamos tenemos esas anécdotas de que disfrutamos mucho y creo que el trabajo que hemos hecho nos ha dado para seguir estando acá en la selección y es una gran bendición de que muchos de mis compañeros sigan estando y los demás creo que también tienden ese sueño, pero en algún momento creo que también podemos reencontrarnos con mucho más. Bueno, por mi cabeza pasan muchas cosas. Lo primero me enfoco en lo que está en primera plana, que es mi club, tratar de dar el máximo para poder también demostrar que tengo que estar acá en la selección y que estoy listo y preparado. Creo que cada encuentro que salgo me olvido de cualquier cosa que pueda pasar y disfruto del momento. Bueno, creo que me estoy preparando muy bien, aprovechando los trabajos de los profesores, fortaleciendo todo punto que haya que fortalecer y hacer un buen trabajo de prevención para también cuidarse y llegar en buenas condiciones al Mundial y poder dar tu máximo. Lo más lindo es que cuando tus hijos saben en dónde estás, ya empiezan a entender que tú juegas al fútbol y eso es lo que te motiva bastante, que ellos siempre, tú los llamas y preguntan si estás jugando fútbol y todo eso. Creo que es lo más importante de que ellos desde pequeños vayan entendiendo cuál es tu profesión y pues si en dado caso les gustaría en algún momento ser futbolista, yo los apoyaré. Y lo de mi familia, pues ellos siempre me han motivado a seguir porque siempre ha habido momentos de adversidad, pero ellos siempre han estado ahí apoyándome para que siga adelante. Demostrar de qué está hecho Félix Torres y poder ayudar con el trabajo que yo puedo implementar a mis compañeros para que podamos ser un grupo sólido y poder conseguir nuestro objetivo que es pasar cada fase.